¿Cómo voy a tener un spawn? No voy a poder estar en el spawn tranquilo ahora Basta Basta, let No, bueno No ¿Qué? ¿Te pintó levantarte con ver la nueva de Thor, no? No, mirá, mirá, se me va a lagear todo, boludo, la puta madre No, igual, de paso viene el dragón, ¿no? Lo que falta Mirá, mirá, mirá Me cae un rayo ahora Ok, ahora no me cae un rayo Bien No sé qué poronga estaba pasando Y Brandon me tiró mil bits para mandarme arriba No sé qué poronga